Hola hola muchachones soy Hit y este es el Batman Return of the Joker y estamos en el nivel 6 que creo que es como una base militar Con musicota por supuesto, y con licuadoras en el piso por que no se Compañero muerete por favor Hay un tanque en el camino Super Batman Ha vuelto para arrasar con todo Pásale rápido Aprovecha que no te pueden golpear Tu 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 tu, se me cae todo el piso por que la base tiene un hueco enorme Vamonos, 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 cacajas inutiles Traes, traes No se me fue La perdimos Esta es la parte del tanque, cierto, si Me persigue un tanque Pa 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 Hora de correr Bueno, no me persigue, tengo que yo Ir, va a hacer Oye, no, no me acordaba de las piñas esas en el piso Amigo, amigo Deje de lanzar cosas, por favor Te voy a morir Por, pa, ya, si Te voy a morir Por, pa, ya, si Ay, me pinché Ay, me pinché Ay, me pinché Eso fue un duque Eh, bueno, no, 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 no No joda, salta la piñata Mírate Tudududu 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 Otro más Ya se acabaron Mendigos Ahora si El boss O el Joker Ya, está rápido Y me acordaba Y el final entonces Me lanzas a burbujas Es un Pokémon de agua Ay, me dio que grabar un Pokémon Ven hermano, por favor ¡Fundete!! Muérete ¡Fundetelo, fuúndetelo! Muérete me mueve de pequeño joker lo que tiene otra parte pero bueno 67 vamos a la playa vamos a parar por aquí ya sabe que si les ha gustado me puede ganar un like compartir el vídeo y suscribirse al canal que lo pasen bien hasta luego